Hola Leo, hoy es viernes 2 de noviembre de 2018 y hay muy buenas noticias para ti si estás considerando realizar algún viaje en las próximas semanas. Al mismo tiempo estás vibrando en un tono muy alto astralmente ya que recientemente te han sucedido algunas cosas que pudieron haberte impresionado pero que ahora las ves con otra dimensión. Un buen ejercicio de armonización contribuirá a que te sientas en el mejor de los tonos. Tu cuerpo responderá muy bien al contacto físico, al masaje y a la terapia con agua o hidroterapia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud los medicamentos actuales son muy fuertes. Si estás sometido o sometida a tratamientos sensibles toma especial cuidado en seguirlos de la forma correcta, de la forma indicada y no saltes ninguno sin consultar con un buen especialista, en este caso tu doctor. No tomes decisiones por cuenta propia, no pienses que como ya te sientes bien ya debes dejar la medicación, sino que es algo que te debe decir alguien informado. En el trabajo cuidado con los extremos, no vayas demasiado lejos en alguna broma con algún compañero de trabajo, pues no todo el mundo posee tu mismo sentido del humor. Las personas con poco nivel educacional o social tienden a interpretar mal los chistes, así que aplica tu inteligencia y tu sentido común para no ir más allá de lo que debes. Eres un signo inteligente, eres un signo listo y sabes que, bueno, a veces es necesario bajar un poquito al nivel de la gente que no es tan lista como tú, pero eso te hace ser una gran persona, tener la capacidad de adaptarte. En el dinero, si concentras tu atención totalmente en las cuestiones económicas, te admirarás de lo mucho que puedes aprender de tus propios fallos y también de tus aciertos. Ahora estás en una etapa en la que crecerán tus reservas de dinero, así que aprovechalas. En cuanto al amor, la sinceridad es la clave de tu relación. Si no le hayas una explicación lógica, alguna separación o una negativa sentimental, en lugar de empezar a lucubrar y dejar que tu imaginación te engañe, conversa con tu pareja y pon todas las cartas sobre la mesa. De esa forma, con la comunicación por bandera, verás como todo se soluciona rápidamente. Eres un signo que le gusta, bueno, te gusta estar en estabilidad, estar tranquilo, que no te molesten demasiado. Así que todo, desde la tranquilidad, más vale hablarlo y no esperar a explotar porque entonces la forma de hablar tiene un tono diferente, más tenso. En cuanto a si estás soltero o soltera, te sientes muy seguro o segura de ti mismo y esto es formidable porque te inspira y te llena de valor para decir justo lo que sientes, justo lo que piensas. En cuanto al nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es el optimismo y el entusiasmo típicos de tu signo que en esta etapa están en una fase acentuada, positiva, poderosa. Tu sentido del humor va a llamar muchísimo la atención de la gente. En negativo, lo que tienes que evitar es pasar por alto una observación crítica que debes asimilar. Y cuidado también con los impulsos emocionales que te impelen a actuar de forma poco responsable porque al final podrías agotarte, agotarte energéticamente. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo, con las personas del signo de Virgo, tienes un día bueno, poderoso y también muy ameno, muy de tú a tú, como si os conocierais muy bien. En segundo lugar, con las personas del signo de Sagitario, tienes un día divertido, con mucho diálogo y con mucho compañerismo. Tanto si es tu pareja como algún compañero o compañera de trabajo, podéis llegar a tener una situación muy positiva, muy poderosa en cuanto a la comunicación. En tercer lugar, con el signo de Scorpio vas a tener un día estimulante. Podéis viajar, proponeros hacer algún negocio, algún proyecto juntos. Vais a combinar muy bien vuestra energía, que es muy fuerte, muy poderosa, pero de una forma positiva. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con el signo de Pisces, pero simplemente porque podéis chocar en alguna opinión diferente. Ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo, Leo, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!